Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero presentaros un poquito más a fondo la plataforma InVideo. He hablado ya de esta plataforma en otros vídeos, te los voy a dejar por aquí para que tú puedas localizarlos rápidamente. Y en este vídeo vamos a profundizar en la plataforma, dado que realmente está teniendo una importancia vital en el marketing, en los contenidos, en todo lo que se refiere al mundo digital, los vídeos. Sobre todo vídeos cortitos en formato vertical, porque se está consumiendo una cantidad tal de vídeo en formato vertical para móviles tan grande que nosotros tenemos que estar ahí. Esto ya no es opcional, tenemos que estar ahí. Hay muchísimas plataformas, Shorts, TikTok, Reels, Facebook Reels, todas ellas en formato vertical y eso por decirte de las más grandes, porque la inmensa mayoría de consumidores lo hacen con los dispositivos móviles. Y por eso tenemos que tener este tipo de presencia en el mundo digital. Vamos a ver cómo puedes sacar jugo a InVideo, el pro de los creadores de vídeos profesionales. Te voy a mostrar la plataforma, esto es InVideo, no te preocupes que aquí abajo te voy a dejar la descripción para que tú puedas entrar rápidamente sin estar tecleando nada, ni en tu móvil, ni en tu PC o desde donde quiera que me estés viendo. Es muy sencilla, tiene una versión gratuita que es muy buena, pero tiene su marca. Yo prefiero no usar su marca, por obvias razones, es mejor usar la nuestra. Bueno, mírala, muy sencilla. Empieza gratis, no hace falta tarjetas de crédito, aunque yo te voy a mostrar aquí muchas cosas que son de la versión pro, tú puedes empezar con la versión gratuita. Lo primero, tienes montonazo plantillas, pero montonazo plantillas, ahora las vamos a ver, son más de 5.000 plantillas que tienes disponibles para todo. Mira, para intros, para logos, para video ads, slideshows, para casi todo lo que uses, video collage, webinars, watch videos, testimoniales, para casi todo lo que tú quieras, lo que se te ocurra, tienes una plantilla. Muchísimas, más de 5.000. Puedes explorar lo que hay, mira, online video editor, porque no solamente tienes videos, tienes más cosas. Un editor de video, intros, outros, slideshows, Instagram video editor, invitación maker y también tienes como un plus aplicaciones móviles. Y en Facebook tienen una comunidad de más de 20.000 personas listas para ayudarte. Son profesionales, casi todos, que se dedican a esto, al mundo del marketing y te pueden ayudar con cualquier cosa que tú tengas, con cualquier duda que tú tengas. Ahí están atentos. Y además, además, en la versión de pago, está claro, tienes un chat 24-7. En cualquier momento que tú tengas una duda, cualquiera que ésta sea, están disponibles desde cualquier parte del mundo para atenderte. Esa es otra ventaja. Alrededor de 190 países distintos están utilizando esta plataforma. No es privativo del idioma inglés, tú puedes usarla sin ningún tipo de problemas. ¿Ves? Aquí está el soporte, 24-7. Tienen demostraciones, webinars, puedes escribirles. Este es el precio, vamos a verlo ahora mismo. Como te decía, puedes empezar con la versión gratuita. ¿Qué pasa con la versión gratuita? Tiene la marca de agua de envidio. Si tú vas un poquito en serio con tu negocio, con tu red social, pues esta marca estorba un poco. Pero mira qué baratito es, 15 dólares la versión business, la ilimitada 30 dólares, lo cual es casi nada o apenas nada. Ya no hay marcas de agua. Todo lo que tienes aquí, más de 5.000 plantillas, 3 millones de una librería estándar. Te automatizan el text to speech. Quiere decir que tú pones el texto y ellos automáticamente te lo ponen en vídeo. Aquí solamente tienes 40 minutos de vídeo de duración, pero aquí ya tienes 60. Tienes además, tú sabes que iStock es una tienda de imágenes y de vídeos premium de pago. Esto es de suscripción. Bueno, pues tú tienes aquí 10 archivos del tipo que tú quieras de iStock gratis en este plan. Y en este tienes 120. Una barbaridad. 120 son muchas imágenes y muchos vídeos. Un millón de vídeos, fotos, iconos, vectores, premium. No los estándar, premium. Y aquí también tienes un montón de premium. En la versión estándar, en la versión gratuita, tú no dispones de la aplicación móvil. En esta sí. Esas pequeñas diferencias hacen que valga la pena empezar con la versión business. Yo tengo una versión superior porque yo hago mucho vídeo, como tú lo sabes bien. Entonces, como hago mucho vídeo, necesito una plataforma que me responda, que no se me quede corta, que me dé velocidad, que me dé estabilidad. Entonces, yo la tengo de pago. Vamos a entrar a mi cuenta. Mi cuenta es de pago. Recuerda que hay cosas que no vamos a tener en la versión gratuita y que te voy a mostrar, pero que sí que están en la versión de pago. En cualquiera de las versiones de pago. Voy a entrar. ¿Ves ahí? Le voy a dar login porque yo ya estoy. Si no estás, le das a sign up y eso es todo. Le voy a dar a login. Ya estoy. Esta es la interfase. Una de las cosas que quiero que veas de inmediato. De inmediato. Yo, por ejemplo, tengo equipo. Tengo equipo de trabajo. Y yo aquí puedo adicionar miembros. ¿Cuántos miembros? Inimitados. Inimitados para las versiones de pago. En la gratuita no puedes adicionar miembros. Quiere decir, en mi caso, por ejemplo, que hago mucho vídeo. Que yo los grabo. Yo los grabo a lo bestia. Y mi equipo los edita. Los pone bonitos. Les pone imagen. Le pone fondo. Le pone música. Le pone lo que sea. Yo les entrego las grabaciones. Y ellos se dedican a ponerlo bellamente ilustrado. Con esta funcionalidad que es adicionar miembros. No tengo que pagar de más. No tengo que dar una cuota por cada uno de mis ayudantes. Nada. Aquí lo tenemos. Adicionamos miembros. Le pones ahí cuál es. Le pones el rol que van a tener. Y suficiente. Lo envías. Y ya tienes al equipo trabajando en pleno. Aquí puedes encontrar las plantillas que te he comentado antes. Y una cosa que también es muy importante. Es el editor y la línea de tiempo. Eso es muy importante. Porque puedes cambiar plantillas sin empezar de nuevo. Desde cero. Esa es una de las cosas que más me han gustado. Si yo le digo a mi equipo. Oye, esta plantilla no me gusta. Hazla de nuevo. No tienen que empezar desde cero. Pueden cambiar la plantilla sin ningún problema. Y eso está muy bien. Un ejemplo muy rápido de lo que puedes hacer. Mira, están las primate templates. Texto tu vídeo. Es decir, de texto a vídeo. Y empezar con un lienzo en blanco. Bueno, lo primero que tienes que hacer es elegir el tamaño. Yo mayormente uso verticales. Y dentro de las verticales. Ya me aparecen aquí las verticales. Súper bonitas todas. Como hay tantísimas. Voy a coger una aleatoria. Antes de avanzar. Quiero recordarte que en la versión gratuita. Tienes la marca de agua de envidio. Si quieres quitarla. Porque eso no se ve nada profesional. Puedes empezar con la versión pro. O la versión business. Que es de solo 15 dólares al mes. Y además, para que te animes. Tienes un cupón de descuento. Para todos mis visitantes al canal. Cupón BETI25. Te lo voy a poner aquí. Y también aquí abajo en los comentarios. Cupón BETI25. Para un 25% de descuento. En envidio. En cualquiera de sus planes. Y ahora sí. Vamos a continuar. Hay muchas. Mira. Muchísimas. Vienen las más nuevas. Aquí. Recently added. Las más nuevas. La verdad son muchas. La verdad es que son bastantes. Vamos a poner por ejemplo. Mira. Tienes para Valentine's Change. Self Care. Aquí tú puedes meter una imagen. Vamos a trabajar con esta. Porque se ve chula. Le voy a dar click. Y al darle click. Me aparece aquí otra vez. Mira. Y veo todo el video. Todo lo que puede ser. Está muy bien. Me gusta. Vamos a suponer que voy a usar esa. Formato vertical. Y usamos esta plantilla. Mira la velocidad de carga. Súper rápida. Atento con este detalle que te pone aquí. Mira. Your browser. Y no es fully compatible with InVideo. Dobla en Google Chrome. Lo cual me quiere decir que. Aunque yo puedo usar InVideo. En casi cualquier navegador. Lo ideal es que lo trabajemos en Chrome. Para que tengamos la mejor experiencia posible. Ahora mismo. Para que tú veas que. A pesar de no tener el navegador. Indicado. Se puede hacer auténticas maravillas. En unos minutos. Puedes tener videos. De una calidad. De oro. Sin trabajar de más. Mira. Aquí están. Todas las capas. Capas. Para que tú veas súper rápido. Este es el editor. ¿Ves? Este, este. Aquí el timeline. Tú puedes poner todas las capas. Duplicar escenas. En fin. Hacer cosas súper bonitas. Si no te gusta la plantilla. Bueno. Pues mira. Aquí hay más. Puedes cambiarla. Sin ningún problema. En un solo clic. Le das clic. Y aquí. Usar este template. Clic. Lo vuelve a cargar súper rápido. Y ya lo tengo listo para trabajar. Esta es muy fácil de usar. Por ejemplo. Mira. Le doy doble clic. Y al darle doble clic. Me aparece aquí. Un cuadro para editar el texto. Vamos a ponerle. Tres verdades. Listo. ¿Ves? Automáticamente. Sin más. Y el tamaño del texto. Se ha adecuado solito. Yo no tuve que hacer nada. Y. Lo cambio también. Y. Si queda muy pequeña. Pues aquí le das. A esta parte. Que es el font size. Y la pones más grande. Si queda pequeñita. Pues lo damos más grande. Si no lo ves aquí en el desplegable. Lo puedes poner de manera manual. 120. Ahí está. Perfecto. Tres verdades y una mentira. Listo. Y luego. Viene el box. Fíjate. Box. Y en el box. Tú puedes poner cosas. Como meter una imagen. O un vídeo. Vamos a ver por ejemplo. A vídeos. Como yo tengo la versión de pago. Pues me aparecen todas las versiones premium. Esta por ejemplo. Es bonita. Pero como ya le he puesto. Tres verdades y una mentira. Pues vamos a poner esta. Por ejemplo. Mira. Es de iStock. Pero yo tengo derecho. Lo que voy a hacer es darle más. ¿Ves? Mira que editor tan rápido y fácil. Yo por ejemplo. Puedo decirle. Desde aquí. Que sean solo unos pocos segunditos. Ve si aquí me lo pone. El timeline. Y simplemente le voy a dar clic en add. Y mira lo que está. Lo puedo colocar dentro de la cajita. Como lo hago. Pues lo subo. ¿Ves? Ahí. Y ya está delante de la cajita. Aunque lo deforme un poco. Como ese ejemplo. Mira. Yo lo estoy haciendo muy rápido. Y me quedará un poco feíto. Pero tú lo haces con toda tranquilidad. Ya está. Míralo. ¿Eh? Genial. Le voy a dar el play. Bonito. Y aquí como es otra escena. Ya no me aparece el vídeo. Y aquí como le di. El tamaño del vídeo anterior. Muy cortito. Pues ya no aparece. Pero tú lo puedes poner. Sin ningún problema. Y ya. Con esos simples movimientos. Y ya tengo un vídeo completo. Puedo ponerle otra imagen. Por ejemplo. Esta vez que es premium. Pero esta es premium. Yo puedo usarla. Porque yo tengo la versión de pago. Si tú no tienes la versión de pago. Esto no puedes usarlo. Le voy a dar clic aquí. Voy a hacer otro chiquitito. Ahí. Lo adiciono. Lo pongo aquí. También lo hago más grande. Se adapta solito. Yo no tengo que hacer nada. Esa es una maravilla. Es una ventaja muy grande. Ahí está. Lo voy a volver a correr todo. Mira. Súper bien. Genial. Y aquí me aparece más tiempo. Porque me he excedido. Pero bueno. Tú tienes todo el tiempo del mundo. Para hacer lo correcto. Yo solo te enseño la rapidez. Con la que se pueden hacer las cosas. Además mira. Puedes hacer loops. Es decir. Hacer lo infinito. Puedes hacer cambio de izquierda a derecha. Derecha a izquierda. Puedes meterle más animaciones. Alinearlo. Puedes hacer un montón de cosas. Pero lo más importante. Es que tienes todo en un panel muy rápido. Muy fácil. Que tienes soporte. Que puedes tener miembros de equipo. Para que ellos te ayuden con la edición. O acaben con la edición. O puedan editar. Si tú no puedes hacerlo. O incluso hacer los vídeos desde cero. Muchas veces mi equipo hace los vídeos desde cero. Sobre todo los que son para mis clientes. O los que son para mis promociones de afiliado. O de CPA. Pues los hacen por separado. Y solo me cuesta 15 dolaritos al mes. Y si me atasco. Tengo cualquier duda. Bueno. Pues tienen el chat. O tienen también soporte por correo. Y tienen el grupo de Facebook. Para cualquier duda que yo pueda tener. Y una vez que lo tenga. Le puedo dar a download. Eliges la calidad. 720 o 1080. En la versión gratis. Solo tienes una calidad. La 720. Y en las versiones de pago. Bueno. Pues ya tienes alta calidad. Le voy a dar a export. Lo renderiza. Muy rápido. Y puedes duplicar. Atento. Duplicar tu vídeo. Y le cambias el tamaño. Lo duplicas por ejemplo. Para Instagram. Lo pones aquí. Para YouTube. Y eliges esto. Y está genial. Porque si tú ya tienes un vídeo en YouTube. Pues lo puedes traer aquí. Lo editas un poquito. Y ya le cambias el tamaño. Eso está genial. Listo. Está terminado. Como ves. Es una plataforma súper robusta. A pesar de los más de 7 millones de usuarios que tiene. 7 millones. Tú puedes confiar en su velocidad de renderizado. Evidentemente también tomará en cuenta la velocidad de tu internet. Pero la velocidad es bastante buena. Y una vez que ya la tengas. Puedes darle aquí para compartir. ¿Ves? En cualquiera de las redes sociales. Lo voy para atrás. Puedes descargarla. Editarla. O colaborar. Aquí cuando le das a colaborar. Puedes enviarla a un equipo. A tu cliente. A donde sea. Para que vean. Si está bien lo que has hecho o no. Si les gusta. Si no. Y si tienen que hacer cambios. Bueno. Pues que se hagan. Pero tú puedes tener un enlace de colaboración. Lo cual es súper súper importante. Vamos a darle a download. Aquí le va a presentar toda. Mírala. Tiene música de fondo. Tú no la oyes porque la he desconectado. Pero tiene música de fondo que también puedes modificar. Ahí estamos. Perfectos. Mira. Genial. Ya está. Eso es todo. Y aquí ya con el botón derecho. Tú le das a guardar video como. Y lo guardas. Eso es todo. Como ves. Es muy sencillo trabajar esta herramienta. Es muy rápido. Tiene todo lo que necesitas para hacer videos cortitos. Rapidito. En cualquier tipo de formato. Ya sea vertical. Horizontal. O lo que sea. Yo tengo muchos. Aquí tengo draft. Es decir. Los borradores. Tengo un par de borradores. Tengo los terminados. Este fue para un cliente. Que tiene una. Tiene de ordenadores. Este fue para un producto de afiliados. Para vender un producto de afiliados. No me acuerdo. Pero para niños. También me es producto de afiliados. En fin. Tú puedes hacer un montón de cosas. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras. Las principales características de InVideo. Y que te animes a probarlo. Recuerda que puedes empezar con la versión free. No tendrás varias de las cosas que tú ya has visto por dentro. Pero oye. Ahí lo tienes. Puedes empezar. Y migrar cuanto antes. A la versión de pago. Que es la que tiene en realidad. Lo más fuerte. De la plataforma. Es decir. No tiene la marca de agua. Tiene las imágenes. Y los vídeos premium. Tiene equipo ilimitado. En fin. Muchas funcionalidades. Que bien merece la pena probarlas. Bueno Marqueter. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta revisión un poco más profunda de InVideo. El pro de los creadores de vídeos profesionales. Cortitos. Rápido. Con su propio editor. Dentro de la plataforma. Con montonazo de plantillas. Montonazo de imágenes. Montonazo de cosas premium. Se puede tener equipos. Tiene soporte. En fin. Tiene todo lo necesario. Para que tú empieces a explotarla. Lo antes posible. Me despido Marqueter. No sin antes agradecerte el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Recordarte que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas a InVideo. Decirte que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.